qué onda amigos de youtube este es marco 35 comentando nuevos gameplays de battlefield 3 hoy estamos jugando en el modo scavenger carroñero en el mapa del mercado de malata la idea de esta serie de gameplays es precisamente vamos a hacer un road hacia lo que sería la ballesta no recordemos que ya tengo uno detrás de mí no manchas recordemos que para poder este desbloquear la ballesta debemos de ganar tres rondas precisamente en este modo de juego el scavenger la idea hasta el momento llevamos una ronda ganada no manches como se le acaban las balas esta qué ternura de arma en serio eh ahí viene un imbécil corriendo o no allá va ah qué bien ya se le acabaron las balas otra vez qué ternura qué ternura qué ternura ni modo su trayecto ni modo yo sé que te duele saltar desde tan alto pero pues ni modo y lo malo es que luego cuando encuentro cuando quiere saltar un metro se mata no no se vea los errores de programación de este huevo hijo de su mano vamos a ver ah eso me dolió si se fijan pues todas las armas las encontramos en el suelo y no pues este vamos este modo de juego me recuerda mucho lo que sería el un master no en el cual le teníamos que manejar cada una de las armas para poder seguir subiendo de nivel ah no perdón no me asustes y pues básicamente lo que sucede aquí no queremos encontrar las armas tiradas en el suelo pero a veces no es el arma que tú quieres no más bien no es el arma con el que te sientes más cómodo por ejemplo yo en mi caso prefiero jugar con la g53 el arma mi arma preferida las escala si las sigo con ellas pero no es no son de mis favoritas con la clase precisamente de médico de mis favoritos son la m 14 16 m 14 6 m 4 16 perdón y cuál sería la otra pues creo que no más las de defensa personal también me agradan pero eso las utilizo más precisamente cuando estoy jugando hacer un rico el agresivo con estos imbéciles una granada tráguense eso 3 3 3 4 4 4 4 5 5 ya 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 pasó a a a a me tenía que llegar por atrás ese imbécil pobre cuate lo mataron 15 15 que estará estado pensando o haciendo pero estaba nomás parado ahí no puede ser que se me haya ido ese imbécil a campear a tu abuela y ya se me acabaron las balas mierda lo intentó debemos darle el crédito de que al menos lo intentó pero aquí viene su asqueroso novio verdad a a no puede ser ahora si te matas verdad y les digo que cuando quiere saltar salta bien y cuando no quiere este con cualquier cosita se mata no o sea se tropieza un escalón y se mata vamos puede ser la realidad no o sea yo conozco gente que se ha matado en la en la bañera pero pues jajaja no se no o sea en fin a no puede ser me alcanzo a aventar su granadita falta nos están poniendo una recia pero recia eh al principio íbamos ganando y ahorita ya vamos perdiendo sí estamos perdiendo sí sorry sí así así Collins we voy por no ini o yo cubre el otro lado, cubre el otro lado vamos, compañerito mierda, para el otro lado de regreso muchachos, de regreso no hay ni imbécil en la azotea no, se cayó your team lost bueno, no duró más de 6 minutos y acabamos de perder la partida fue un juego bastante rápido, bastante fugaz pero fue bastante entretenido bueno, seguimos en la siguiente partida y seguimos en el road hacia lo que sería la ballesta nos vemos, hasta la próxima vamos a probar chavita no aggrava ¡Gracias!